Que mi hijo es un experto jugador de Free Fire, cierto, sí Ah, y eso sí me interesa, por ahí si me pueden convencer No sé, güey, o sea, yo soy... yo no me creo ¡Ah, no, no, ya! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Qué buena, Crack! Ese como que tenía la... porque tardó en morirse Estoy demostrando que soy el mejor Sí, que eres hijo del mejor Estaban paseando por ahí Sí, paseando la... ¡Uy, tú ya me cagué duro, eh! ¡Nueve, qué locos! Se los dije, Cracks, soy mejor que antonios ¿Qué pasa, Cracks? Yo soy Yolo Yo soy Marco Y yo soy Nando weee Y yo soy Nico Ay dios mio santo aqui esta mi hijo Nico eh Nico quien es Nico? Y tu quien eres? Es mi hijo Mi hijo adoptivo por 24 horas Pueden ver ese video en mi canal Link en la descripción para que vayan a ver Como Nico es mi hijo por 24 horas Que tiene que ver con que sea Que sea Nico hijo de Yolo Que tiene que ver con nosotros Ese no es asunto mio Tu estas aqui y lo vamos a cuidar O que carajo? No no olvídate yo no soy niñero de nadie Olvídate de eso Y con esta gripe que tengo Siéntese aqui Por un demonio lo que faltaba Que mi hijo es un experto jugador de Free Fire Cierto amigo? Ah y eso si me interesa Por ahi si me pueden convencer No se wei Osea yo soy Yo no me creo eso Aunque si es hijo de Yolo Debe ser re manco Soy un tremendo jugador de Free Fire Y se los voy a demostrar Dios mio santo Y este con que seguridad habla El príncipe de los Saiyajin Que es Vegeta? Príncipe de los Saiyajin Yo soy el rey de los Saiyajin wei Ah tu eres Raditz Estabas olvidado eso Vamos a darle ya cracks Ay bueno Ya quieres jugar No quieres calentar un poco? Antes Este man se cree nando wei Bueno ya vas a ver que se los va a demostrar Porque el sabe jugar de todo wei Sabes que? Vamos a empezar eh? Vamos a darle! Donde vas caer Yolín? Estoy cayendo a los alrededores de Factory Calamardo Yo soy Calamardo Ese es mi hijo Ese es mi hijo Aprendiendo rápido del papayolotrol eh? Ok papurri Mira y cuanto tiempo tu tienes jugando a los Free Fire? Yo llevo jugando mucho tiempo Si? Si Ay desde que nacio Desde que lo pari Desde que lo traje al mundo Es una broma verdad? Estas hablando mucho Y concéntrate Concentrate ahí Para ver si es verdad que sabes jugar Osea para ser el mejor Tienes que haber jugado bastante tiempo No 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 es para ser el mejor Si no que es el hijo de Yolo wei Que podemos esperar del hijo de Yolo? Osea debe ser peor que Yolo Eres un canalla Que? Claro que si Ah Les voy a decir que soy el mejor jugando Free Fire A ver lo que Hice un buen salto ahí Vea Marito? No no Si si Parece que tiene Como que ha visto muchos videos de los Crack Eh hay gente Ok Nico Hay alguien esta disparando por allá Ay buen arte eh? Lo veo lo veo Nico Como que tienes el Saiyajin eh? No era Yolito? Nooo Bueno le puedes decir como tu quieras eh Yolito Ah le puedo decir Gasparin Nooo Gasparin es tu y yo eh? Mira esa cámara crack Te quedarías conmigo Ah nadie te quiere ver a ti Ahí hay uno detrás Ahí vi ahí Lo vi lo vi En el contenedor o que? Le lanzo Pa que eso granada? Ah no Dale jometa a su crack Dale hijo Buena Buena crack no mueves Ah esta bien eh? Mira Vapurli ese nombre que tienes Nico Donato? Tu eres fan de Donato? Si soy muy fan de Donato Ah que bueno eh? Buena Oh se gusta que Yo sabia eh? Osea tenia que ser fan de Donato a mi hijo eh? No puedo decir dos kilos Buena chamo Buenisima eh? Mira y eso wey Si tuvieras que coger a quien seria tu papa seria a Donato o a Yolo? Donato Agarra a Donato No a Yolo Ahhhh Gracias mi hijo no me podia traer Epa mira pero Pero a mi tambien me gustaría ser Dale Oh hizo los otros kilos y me lo debemos cuenta Si wey osea se encuentra pura gente que esta muerta Muerta Si osea que esta ahi Rápade Prefieres la MP40 que las escopetas Muy bien Si Porque prefieres la MP40? Rucheas mas de cerca no? Osea todo Si Y eso que es tu hijo como salio esa wey Osea yo en mi canal yo dije que iba a adoptar un niño por 24 horas y que mejor que adoptar a un Yolotrol de corazón Mira y cual es el record de kills que te has hecho en el juego Nico? 22 Que? Si Las mentiras hacen llorar al niño dios What? Ah no pero eso era con puras bocas a mi no me engañas Nico No con vos no A mi no me engañas wey Ah en clasificatoria te cita 22 kills Si No mames este hijo mio juega mas que Antronix Mira pero escopeta y entonces? Ah este wey es bipolar eh Que es eso crack? Ahora te gustan las escopetas? Yo uso de todo Ah bueno Variación Ah se ve que no le gustaba aquella escopeta Por cierto papá yo también veo mucho los videos de Antronix What? Ah el mamadisimo eh Totalmente marica Bueno ese men también es todo un pro eh Te imaginas Nico que ve todos los videos osea agarra el grucheo de los crack el preciso de Donato y los puñetazos de Antronix No Azucar flores y muchos colores Si y y y y la guapura mia Toma aqui esta tu guapura Si Bágalo Oh no Se ha hecho loco eh Si subiendo jugo y todo Como permites a subir la mira asi? Viéndome a mi eh No creo Si Ay póngalo Que estas haciendo? Mira que ahi esta dice que te calles Uy Ahi esta Espaldea espaldea Buena 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 Uy Werarda Werarda Tienes una glue Ahi esta Si Mátalo Nico Esta subiendo la escalera seguro Voy a construir Ajá pero si Pero yo no veo muchos genes de Yolo ahi la verdad Porque el niño se ve inteligente eh Este menche es un crack Inteligente no Que te pasa como Yolo Que te pasa? Demuestrenos que Yolo es tu papá Osea dinos algo que haria el Hola cracks Si viste? Como hablo? Yo soy su papá Que? Que? Yo soy el hijo activo Bueno papá dame mi mesada eh Dame la platica eh El alumno Dinero invisible no sirve El alumno supero al maestro Eso me parece adorable Ah bueno puedes superar antrones eh Osea 5 kills ya tan rapido A ver puedes decir que Creo que ya lo superé What? Que dijo? Puta gente de personaje me dijo Cree que ya supero antronics Ah bueno Que para superar antronics tienes que Pasar mucho tiempo en gimnasio eh Eso si te lo digo una vez Que? Estas retando un mes? Y sabes lo que yo también necesito? Necesito amor, comprensión Un buen reposo cracks Que? Porque con esta peste que tengo Ah no Marco tienes el coronavirus eh No te la acercas a mi hijo Eh cuidado No te lo andas haciendo aquí eh Y yo soy el enfermo Dios mio santo eh Marco tiene coronavirus aquí Si La juve Epa Llega el rico buena Le costo yo Buena Te veo un poco lento Cuidado Ay se le huele Buena Se había quedado quieto Si como que era un botardo ese eh Mira buena Billy Claro bol no saltan pero se ve que era malisimo como yo eh Jajajajajaja Mira le jate la copeta Me estais quedando loco como mi hijo Concentrate Nico Mira hace una buena tecnica de De looteo eh Si En circulos Da en circulos para no ser un blanco facil Mira pero viste que mi hijo habla en modo Fortnite Dice, voy a construir una pared clube Y dale con eso Y también dice, ¡Hola, cracks! ¡Pendejo! Voy a bajar a Hibasaki para matarlos a todos ¡Mate a ese primero! ¡Agui a Hibasaki! ¡Y a esa! ¡Aquí lo estoy matando! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuidado con Hibasaki! ¿Qué dijiste? Además, mira cómo está vestido ¡Cuidado! ¡Qué me haces hecho! O sea, tiene... O sea, es el príncipe de los... ¡Ya, le vas a dar un escopetazo de ahí, Nico, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Concéntrense, Nico! ¡No! ¡No! ¡Qué buena, crack! Ese como que tenía lac Porque tardó en morirse Estoy demostrando que soy el mejor Sí, querés, hijo del mejor ¿Quieres ver la cara de estúpida? De YOLO ¡Uy! Este tenía un montón de paredes O sea, que tenía YOLO No entendí Estoy orgulloso de que mi hijo no es manco como yo Solo puedo decir eso ¿Aquí escuchó a alguien? Sí Mira, cúrate, Nico, cúrate Y usted no me va a decir ¡Qué carajo tengo que hacer! No, no ¡Oh, mira! Bueno, tiene buena puntería, ¿eh? ¡Epa, viene acá! ¡Epa, de retro! ¡Se quedó ahí! No, voy a curar, ¿no? Cúrate, ya Cúrate y después vas para allá Cálmate, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Le doy ¡Cálmate, Nico! Mira, pero este güey no sabe manejar, ¿eh? Es aquel Mira, pero va a ruchar con todo, ¿eh? ¡Epa, cómo lo viste ahí! ¡Qué visión! ¡Visión de águila, Nico! Sí, visión de YOLO ¡Ah, pero se escapó! ¿Va con el Angel? ¿Va con todo ahí, Nico? ¿El Angel? Mira, y el enemigo está fuera de la zona ¡No lo toques! ¡No toques a mi hijo! ¡Y tú tienes coronavirus! ¡Alejate! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ale, ale, ale! ¡Tú junto, amigo! ¡Ale, Nico! ¡Ale, ale, ale! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién fue ese? ¡Ah, no hables! ¡Que me pegas el... ¡Déjame en el tapabocas! ¡Ahí está! ¡Dios mío, santo! ¡Dámelo a mí, idiota! ¡Ale, ale! ¡Ah, bueno, toma tú! No andes pegando el coronavirus a nadie ¡Ah, es Nico! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Oh, espaldiado, loco! ¡Pero quién le quitó tanto! Buenísima, buenísima ¡Ah, este mes no tenía luz! No Estaba paseando por ahí ¡Eh, paseando la... ¡Uy, tu ya me ha caído duro, eh! ¡Nueve kills, loco! Se los dije, cracks Soy mejor que Antronics Bueno, Antronics Un PvP contra Nico, eh Te está retando ¿Quién quiere ver eso, eh? Antronics contra Jolin Yo le gano, seguro ¡Oh! ¡Oh, hijo mío, santo, eh! ¡Para la izquierda, a Nico! Se prendió el salseo, eh ¡Dandito! ¡Nico! ¡Ah, ya! ¡Es la antena! ¡Ay, lo mataron! ¡Por la L, por la L, por la antena! ¡Creo que lo mataron, eh! Mira, crack, lo que sí te digo Hijo mío Es que la zona está cerrando lejos Tiene que ir la cancha y todo, eh ¡Ay, ay, ay! ¡No voltees pa' acá, eh! ¡Ponte bien el tapabocas ese! ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestra quién manda! Ya, ya, lo tengo Voy a intentar matar a este y... Mira, Margo parece uno de BTS, eh Como cuán ciudadano asiático, crack Tampabocas en la boca Mira, hay dos a la derecha, Nico Ten cuidado, eh Pero estoy buscando el que estaba por aquí Sí, sí Yo creo que lo mataron Tira unas granadas, a ver Ok Bueno Exacto A ver, a ver si sale de la madriguera ¿Dónde la tiraste? Ah, bueno ¿Para dónde está? ¡Oh, buena! No, no hay idea ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Oh, herarda! ¡No, hijo, cuidado! ¡Buené! ¡Oh! ¿Cómo usó bien la cobertura del árbol? Este muchacho me llena de orgullo Aprendió con el gen calamarino allí Con las coberturas Buena esa, Nico Sí Lutea rápido Epa, se desapareció allí Aquí Balas La MP40 Ahí había mira por cuatro Ya tienes, ¿no? Se cuna Acostado Ey, Nico ¿Y tú juegas mejor al Free Fire o al Fortnite? Yo al Free Fire ¿Al Free Fire? No lo estás viendo ¡10 kills en clase aplicatoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Loku! Bueno 11 kills Se las encuentra medio muertos O sea, ha tenido suerte, la verdad ¡Cállate, poco, hombre! ¡Ah, qué suerte! No estás viendo, tiene potencial Ha tenido suerte, no lo tiene O sea, sí tiene potencial, güey Algunos han sido bots O sea, en dos años voy a venir cociendo el Grey de Free Fire ¿El Grey? ¿Qué es eso? O sea, el mejor ¿El mejor? ¿Qué es eso? Lo máximo Lo máximo ¿Qué es eso? Lo máximo No se te entiende una mierda, ¿sabes? Estoy entrando a zona Para que no... Yo creo que Nando se tomó unos tragos Pero sabías que Nico es de raza Saiyajin Ahora que es mi hijo ¿Y sabías que Marco es de grasa pendeja? ¿Qué? ¿Qué? Cuidado que me quito el tapabocas ¿Cómo te fue tu viaje a Wuhan? No, bueno Me traje eso, crack Pero ya mi sistema está combatiendo el virus Oiga, pidieron un dron por aquí A la derecha, Nico Cuidado Obvio que no tengo coronavirus, ¿eh? Me están trolleando aquí Listo, ya Yo creo que es joven Ya estoy seguro Mire, ¿no te has encontrado, hacker? Es un resfriado común, Marco Sí Common call ¿Qué? Un common call ¿What? ¿Sabías que mi hijo sabe hablar en inglés también? ¿Sí? ¿Sí? Dime algo en inglés, pa' There's five people left ¿Qué hijo? ¿Quedan cinco? Sí, que quedan cinco personas No, no dijo eso Sí Yo escuché el Spicey Jijá El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco And I have killed eleven persons Oh Ah, dice que ha matado a cinco personas No, no, eleven es cinco Winning eleven ¿Cómo lo vieron? Winning cinco No, es once Dios mío ¡Eh! Ya perdí un hijo Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Uy, levantando, mira, crack Levantando, mira, loco Buenísimo Quedan tres, quedan tres, papurri La puedes ganar, ¿eh? Cómo me llena de orgullo este muchacho Vamos a sacar Yolo Y dejamos a Nico para el canal de crack No, vamos a sacar a Marco Vamos a ponerla en cuarentena Mira, se está muriendo Sí, güey, Marco Bueno Saco Espero que así no beses a tu novia Con esa boca, ¿eh? No, no Como yo la besé Tuviste ese video, Nico Yo le di un beso a la novia de Marco No lo toques, idiota Le di No, le di cinco besos a la novia de Marco El macho ¿Me tengo que meter a la zona? Yo creo que sería conveniente Ya quedan dos, ya quedan dos ¡Dos! Ay, esto está listo Cuidado que pidieron un drop por la izquierda Mira, es la primera partida que juega Y es una computadora O sea, bueno, el tal doy ¿Cómo va a ser la primera? Si es el mejor No, es que él juega en computadora Él juega en computadora Sí, yo juego en computadora Si sabe jugar a Fortnite Sabe jugar a Free Fire O sea, lo graro es que no puso su configuración, güey Ah, pero por lo menos no tiene tu asquerosidad en el medio para apuntar mejor Ah Sí Es que después de jugar al Fortnite, el Free Fire se hace muy fácil porque el Fortnite es más complicado, güey ¡Cállate, niño! ¡Ah, queda uno, grano! Me queda uno, me queda uno ¿Queda uno? Julín Esto lo puedo ganar Mira, papurri, ¿tú tienes Instagram? Yo sí tengo Instagram Sí, ah, te voy a seguir ya, te voy a seguir ¿Cuál es tu Instagram? Nico Rayaalpizogz01 Ok, vayan todos a seguir a mi hijo Que es un total crack el Free Fire Nico Rayaalpizogz01 GZ01 La primera N con minúscula Ah, Nico Rayaalpizogz01 ¿Y esa GZ de qué? De mi apellido Ah, bueno ¡Epa! Cuidado que revelas información personal Tenemos aquí al mejor jugador, próximo mejor jugador de Free Fire Así es ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está disfrazado de árbol! ¡Lánzale a la granada! ¡Está fácil! ¡Esperate! ¡Lánzale! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado con la mina, güey! ¡Tranquilos! ¡Cuidado con la mina, Nico! ¡Ah, buenísimo! ¡Oh, viste cómo desactivó esa mina! ¡Ahí le doy! ¡Como que tiene lanzapepos! ¡Ahí le doy! ¡Lanzapepos! ¡Ay, güey! ¡Sí, con tu! ¡Bien, bien, estás bien ahí! ¡Bien, bien! ¡Ahí! ¡Ya va, aguántate! ¡Ahí no te da, ahí no te da! ¡Ahí no te da! ¡Dale, concaipúrate ahí! ¡No! ¡Morí! ¡Qué guapo! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡No, es que no le daba ahí! ¡Este no le daba! ¡Me mató encima! ¡Danieluki! ¿Cómo le vas a hacer caso, Calamardo? ¡Te mató un árbol, güey! ¡Lo desconcentraste! ¡Estás escuchando! ¡Lo desconcentraste! ¡Ah, ahora yo tengo la culpa, güey! Obviamente tenía que meter una glu en ese hueco ahí. No cabe duda que es un estúpido. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero ¿sabes qué? Fue tremenda partida, ¿eh? ¡Jugué muy bien! ¡Sí! ¡Tremendo potencial que tiene mi hijo! ¡Tremendo potencial! ¡Dale, Nico! ¡Vamos a jugar otra! ¡Para ver si la gana esta vez! ¡Dale! ¡Ahora yo le estoy aburrido! ¿Por qué no vamos a la calle a hacer algo divertido? ¡Ay, qué aburrido, güey! ¿Quieres ir a un parque de diversiones? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a un parque de diversiones! ¡Ah, bueno! ¡Con el tío Calamardo! ¡Baja! ¡Yo no voy ni mierda! ¡No, sí, vas! ¡Basta con el tío Calamardo! ¡No, yo no quiero! ¡Ese es! ¡Me está la culpa, güey! ¡Yo me voy al centro clínico más cercano, eh! ¡A tratar de esta enfermedad! ¡Quítate! ¡Suscríbete al canal!